Ella es Dani Belmont, directora de la Fundación GAD, que apoya y ayuda a la población trans. Y cuenta que cuando le dijo a su familia que era transexual cuando tenía 16 años, su familia le buscó ayuda y le enviaron a las mal llamadas terapias de conversión, en un intento de curar a las personas del colectivo LGBTI a través de ritos o incluso exorcismos. Se ocurrió cuando yo tenía 16 años, me llevaron a unas iglesias en particular, donde me hacían como unos exorcismos y una serie de ritos para limpiar, sacar o transformar eso que según ellas hacía que yo fuera homosexual en ese momento. Estos procesos son los que llamamos terapias de conversión, que realmente es un nombre también como un poco charro ahí, y el nombre en general que utilizamos también desde este proceso ha sido esfuerzos de cambio, porque al final nos hemos dado cuenta que las personas que hemos atravesado todos estos procesos seguimos siendo personas de los sectores sociales LGBT. Para Dani lo único que han conseguido todos estos esfuerzos es generar afectaciones a su salud física y mental. Lo único que han hecho este tipo de esfuerzo realmente es generar unas afectaciones en nuestra salud física, en nuestra salud mental, en romper también nuestra relación interna como familia, porque eso también fue algo que duró muchos años, el poder otra vez reconstruir todo ese tejido, poder hablar con mi familia otra vez de que en efecto era gay, más adelante ya una persona trans, y que no estaba mal. Uno de los pocos estudios hechos sobre la materia en Colombia arroja cifras preocupantes. Una de cada cinco personas de la comunidad LGTB han sufrido algunos intentos de conversión. El vacío legal que existe respecto a estas terapias es algo que espera cambiar el proyecto de ley presentado por el congresista Mauricio Toro y respaldado por la comunidad LGTB. Y lo que queremos es precisamente prohibir esas terapias de conversión que están atentando contra los derechos de la población LGBTI, torturas, mejor dicho, todo lo que hay alrededor de esto. Y precisamente a raíz de un estudio que se hizo en Colombia hace un tiempo, empezamos a entender algo que uno no se imagina que todavía exista en pleno siglo XXI. Para esto, el proyecto deja claro que los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad de género o de expresión de género ECOSIEG, son una forma de tortura que nada tiene que ver con las libertades religiosas, sino con los derechos humanos de aquellos que las sufren.